¡Suscríbete al canal! Más 30 Antioquia realiza un recorrido entre 1985 y 2015, dando cuenta de lugares, personajes, acontecimientos y pasajes de la historia que los más jóvenes verán por primera vez. A mí me parece que al deportista antioqueño en una época le tocaba hacer todo solo. Hoy en día se ha acostumbrado a trabajar más en función de equipo, a ser mucho más disciplinado, a creer que ante una derrota se pueden hacer las cosas bien y no tomar esto como un fracaso y claudicar fácilmente. El asombro, la alegría, la nostalgia y el orgullo hacen parte de los sentimientos de esta serie. Por este retrovisor de la televisión pública se verán pasar muchos de los triunfos y derrotas, tragedias y alegrías de los antioqueños. Los deportistas antioqueños en los últimos años han sobresalido en las diferentes competencias porque aquí en Antioquia se apoya mucho el deporte. Por parte de Indeportes Antioquia creo que es el ente que es más organizado y le apoya mucho a los deportistas. Más 30 Antioquia es una serie documental que hurga en el pasado para buscar una trascendencia en el futuro. Pretendemos que esta mirada retrospectiva nos permita entender lo que somos, ese colectivo que tiene respuestas diversas en consonancia con un territorio igualmente diverso. Antioquia es el departamento que nutre al país cuando vamos a hacer eventos internacionales. Es decir, el meridiano del deporte en Colombia pasa por Antioquia y eso se debe al gran apoyo que ha tenido durante tantos años. En noviembre de 1985 las noticias del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero ocuparon toda la atención de los medios de comunicación. Por eso pasó desapercibido un hecho muy importante para el deporte colombiano. El barranqueño, formado en Medellín, Efraín Domínguez, consiguió tres récords mundiales de ciclismo en pista en el velódromo de Ciudad de México. Es de interés recordar que Martín Emilio Cochise Rodríguez fue el primer campeón mundial de ciclismo que tuvo Colombia y que ganó el récord mundial de la hora para aficionados en Ciudad de México en 1970. El nombre de José Liofanor Mosquera apareció de repente en los medios de comunicación colombianos. Se hablaba de un campeón mundial juvenil en Francia en la categoría grecorromana. Alegría pasajera en el deporte de Colombia porque nunca más el joven deportista pudo brillar. Abandonó la lucha e intentó en el boxeo sin mejor suerte. Murió asesinado en Medellín. Luis Alfonso Marroquín y Francisco Maturana. Artífices de una nueva identidad y un nuevo rumbo para el fútbol nacional. Marroquín condujo la inolvidable selección juvenil de 1985, tercera en Paraguay y luego fue al mundial juvenil de Rusia. En 1989, Atlético Nacional, de la mano de Francisco Maturana, ganó la Copa Libertadores de América. Y esa fue la base que llevó a la selección Colombia al mundial de Italia 90. En el caso del fútbol, Hernán Darío Gómez y el profesor Pacho Maturana fueron dos pilares fundamentales para todos los deportistas. Porque llegó un momento donde había que enseñarles a pensar, a comer, a vestirse, a comportarse, a ser buenos hermanos, a ser buenos compañeros, a ser buenos hijos. A tener valores que en algún momento cuando ellos recibieron a todos estos jugadores de fútbol no los tenían. El 4 de marzo de 1989, Elvis Álvarez se convirtió en el primer antioqueño en ser campeón mundial de boxeo. 3.000 personas disfrutaron la velada que se realizó en el Coliseo Iván de Bedut, donde el antioqueño despojó del título al dominicano Miguel Mercedes. Elvis Álvarez se coronó campeón mundial en la categoría Mosca de la OMB y AMB, las asociaciones más importantes del boxeo en el mundo. El boxeador fue asesinado en 1995 en el occidente de Medellín. El 31 de mayo de 1989 será inolvidable para los hinchas del Atlético Nacional. Leonel Álvarez marcó el gol del triunfo, que desempató la serie ante el Olimpia de Paraguay, tras 180 minutos igualados a dos goles y 18 cobros desde el punto penal. René Iquita fue uno de los héroes de la noche al detener cuatro disparos de los paraguayos. La trascendencia que tuvo a nivel internacional ese logro de la Libertadores fue grandísimo, porque primero se consigue con jugadores colombianos, la mayoría antioqueños, y demostraron que trabajando juntos, trabajando en función de equipo, se podía ganar una Copa Libertadores. Las tribunas del estadio El Campín de Bogotá estallaron en júbilo, y tras los televisores en el resto del país, los colombianos se abrazaron, porque fue un triunfo nacional. Francisco Maturana estuvo al frente del equipo de los puros criollos, que por primera vez conseguía el título del torneo de clubes más importante del continente. Guillermo Leon Botero fue siempre un ganador. A los 16 años participó en mayores y alcanzó dos medallas de plata en el Campeonato Mundial de Patinaje de Italia. Fue campeón panamericano en dos pruebas diferentes en Cuba en 1991. El deportista estaba a punto de graduarse como arquitecto cuando fue asesinado en Medellín, en diciembre de 1994. En 1991 se creó el torneo Ascenso en el Fútbol Profesional Colombiano, lo que permitió la expansión del fútbol antioqueño con la incursión del Envigado Fútbol Club y el Deportivo Río Negro. En esa primera temporada, Envigado superó a la Alianza Llanos, Atlético Huila y el Cóndor de Bogotá, para lograr el cupo en la Primera División. El Deportivo Río Negro, apodado como Los Leones de Oriente, fue conocido como uno de los pioneros en el torneo de ascenso. También hace parte de la expansión reciente del fútbol antioqueño, las Águilas Doradas de Itagüí. Nacieron en el 2008 y debutaron en la máxima categoría del fútbol colombiano en el torneo Apertura 2011. El 26 de septiembre de 1992, Rubén Darío Palacio, mejor conocido como El Huracán, se coronó campeón mundial de la categoría pluma al vencer en Inglaterra al británico Colin Macmillan. En abril de 1993, cuando el huracán Palacio se preparaba para defender su título, exámenes médicos informaron que el campeón estaba contagiado por el virus del SIDA y fue despojado del cetro. Esa pelea contra su enfermedad la perdió en noviembre de 2003, con 41 años de edad, cuando falleció en Medellín. La antioqueña Jimena Restrepo Gaviria ganó la primera medalla olímpica para el atletismo colombiano. El 5 de agosto de 1992, la velocista conquistó la medalla de bronce en la especialidad de atletismo 400 metros en los Juegos Olímpicos de Barcelona. En esa época, los triunfos de los deportistas eran tan escasos como el aporte del Estado y la empresa privada al apoyo de las diferentes disciplinas deportivas. Por eso, una medalla de bronce se celebraba igual que una de oro en un país tan poco acostumbrado a ganar. Un hecho doloroso e inolvidable para nuestro país y el deporte ocurrió el 2 de julio de 1994. El asesinato del futbolista Andrés Escobar Saldarriaga cuando salía de una discoteca en la avenida Las Palmas de Medellín. En hechos que aún no se esclarecen, el deportista recibió varios disparos que cegaron su vida. Hacía una semana, el jugador había regresado al país tras la eliminación de la Selección Colombia de Fútbol del Mundial de Estados Unidos, donde el defensor marcó un autogol. Yo creo que fue el dolor más grande que se produjo a nivel de nuestra familia y a nivel de la sociedad. Lo sentimos igualmente por lo que era Andrés como ser humano, como persona, por los valores que él manejaba, porque era un ser extraordinario, de esas personas queridas por todas las generaciones. En diciembre de ese mismo año, la ciudad se volvió a estremecer con el asesinato de Guillermo León Botero, primer campeón mundial masculino del patinaje colombiano. El perder una joven promesa creo que dejó un vacío muy grande en el corazón de todos los antioqueños. Marlon Pérez, ciclista nacido en Támesis, al suroeste de Antioquia, 1994 fue un año para celebrar. El 29 de julio se convirtió en campeón de la prueba por puntos en el Mundial Juvenil realizado en Quito, Ecuador. El joven pedalista venció a rivales de potencias en este deporte, donde Colombia ha brillado más en la prueba de ruta. Fue el inicio de una carrera promisoria para el joven ciclista antioqueño, quien inscribió su nombre muy temprano en la élite del ciclismo mundial. En un momento difícil para un país que acababa de ver la muerte de Andrés Escobar, Marlon Pérez dedicó su triunfo al futbolista. Cuando escuchamos hablar de René y Guita nos preguntamos, ¿qué locura habrá hecho? Así era el arquero del Atlético Nacional y de la Selección Colombia quien nos hizo sufrir y delirar con sus jugadas. Una que pasó a la historia fue el escorpión. El 7 de septiembre de 1995, nada más y nada menos en el estadio de Wembley en Londres y enfrentando a la selección de Inglaterra, el loco dejó pasar detrás de su cuerpo el balón que iba hacia el arco. De repente, se lanza hacia adelante y arqueando sus pies, rechaza el balón con sus talones. René y Guita ha sido considerado uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano, ídolo del Nacional que siempre será recordado por su juego de arquero libero que abandona la arquería para irse a recorrer la cancha con el balón. El escorpión, esa acrobática y arriesgada maniobra, fue galardonada como la mejor de la historia al ser la más votada por los internautas de la web Fuji-boots.com. Es una jugada única, digo yo, e irrepetible porque lo hace un ser humano de la calidad de René, de la locura de René, de la irresponsabilidad de René para hacer ese tipo de jugadas porque no lo puede hacer sino un hombre que tenga en la cabeza un cociente intelectual para eso demasiado alto y que tenga la frialdad de, no sé, de una culebra, de algo, la sangre absolutamente fría. Eso lo hizo René, es único, eso no tendrá parangón. Repito, obligó a legislar sobre ese tema. Y el patinaje seguía asegurando nuevas generaciones de campeones. En el año 1996 se realizó el Mundial de Patinaje Juvenil en Barranca Bermeja. Allí brilló el nombre del antioqueño de 18 años Juan David Acosta, mejor conocido como el Jumbo. Cuatro años después, el Jumbo Acosta repitió medalla de oro en Barranca, pero esta vez en mayores. En el año 2000, el Jumbo Acosta fue reconocido por la Liga de Patinaje de Antioquia como el mejor deportista del año. El Deportivo Independiente Medellín tuvo que esperar 45 años para volver a dar una vuelta olímpica en el fútbol profesional colombiano. En el segundo semestre de 2002, la campaña del equipo, dirigido por Víctor Luna, logró la tercera estrella para el escudo del Poderoso de la Montaña al imponerse al Pasto en la gran final. En el primer juego de la final, el Independiente Medellín ganó dos goles a cero al Deportivo Pasto en un Atanasio Girardot en lleno hasta las banderas. El 22 de diciembre, el DIN se fue a Pasto y tras 90 minutos de un partido empatado a un gol, el árbitro señaló el centro de la cancha para finalizar el partido y terminar con una sequía de triunfos que el Rojo esperaba. En el 2002, un antioqueño subió de nuevo al podio. Santiago Botero se coronó campeón mundial en la prueba de contrarreloj del Mundial de Solder, Bélgica. Este escarabajo le ganó a los mejores del mundo en el terreno plano. Así se confirmaba como uno de los ciclistas más completos de su generación. Esta antioqueña se colgó la medalla de bronce en la prueba por puntos del ciclismo olímpico en Atenas y más tarde sería despojada de ella por un supuesto positivo en la prueba antidopaje. Un año después de su apelación, el Comité Olímpico Internacional determinó la inocencia de la pedalista y María Luisa se colgó de nuevo la presea conseguida en la pista ateniense. El ser antioqueña, pues yo creo que me ha ayudado mucho a sobrepasar todas las dificultades que he tenido en mi vida. He tenido muchos obstáculos, he sufrido bastante, pero igual la berraquera que tenemos los antioqueños, ese empuje y las ganas de seguir adelante, eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy. Javier Humberto Zapata es un nombre asociado a la bicicleta y a los récords Guinness. En el año 2006, Zapata voló en bicicleta sobre 23 personas acostadas en el piso en un salto realizado sin rampa. En agosto de 2015, a los 42 años de edad, logró su octavo récord mundial al subir en su bicicleta 1,049 escalones del Cerro Tutelar Pan de Azúcar de Medellín. Además, tiene en su carrera los Guinness Records del Mundo al subir con su bicicleta los edificios más altos de Colombia y Latinoamérica. El golfista antioqueño Camilo Villegas fue el primer colombiano en ganar un torneo de la PGA, máxima categoría del golf mundial. En diciembre de 2015, Camilo Villegas había acumulado cuatro victorias en el PGA Tour. Camilo Villegas ha impuesto un estilo muy personal en el circuito profesional, con su forma de vestir y de observar la bola desde el piso, por lo que es llamado el Hombre Araña. En el 2009, las montañas europeas se rindieron a los pedalazos del antioqueño Sergio Luis Zenao, vistiendo la camiseta del equipo Colombia Es Pasión. Durante la temporada profesional del Viejo Continente, el ciclista nacido en Río Negro, se coronó campeón del Gran Premio de Portugal y del Cinturón a Mallorca, en competencias realizadas en dos semanas consecutivas. Sergio Luis Zenao Montoya se ha destacado como escalador desde el principio de su carrera. La década de los 80 y gran parte de los 90 no estuvo cargada de medallería internacional para los deportistas antioqueños. Las hazañas de aquellos años fueron esfuerzos aislados que empezaron a tomar forma con ligas deportivas más potentes y nuevas estrategias de preparación para nuestros atletas. Por fortuna el panorama se continúa despejando y en unos momentos gozaremos de más triunfos. El ciclismo, el atletismo, el fútbol. Antioquia empieza a despertar del letargo y toman fuerza deportistas de alta competitividad. Si bien los podios internacionales habían sido esquivos, cada vez nos vamos familiarizando más con el alto rendimiento y con nuestros atletas recibiendo honores en olimpiadas y campeonatos mundiales. Entre el 17 y el 30 de marzo de 2010 se celebraron los novenos Juegos Suramericanos en Medellín, evento deportivo de gran magnitud que reunió deportistas de 42 modalidades de 15 países pertenecientes a la Ode Sur. Las competencias se desarrollaron en ocho subsedes del departamento de Antioquia, como Bello, Copacabana, Envigado, Guarne, Guatapé, Itagüí, Río Negro y Sabaneta. Para los Juegos se construyeron cinco nuevos coliseos y una villa olímpica. Los Juegos trajeron muy buenos resultados. Colombia ganó los Juegos con 374 medallas, 145 de oro, 125 de plata y 104 de bronce, seguido por Brasil, Venezuela y Argentina. María Carmenza Morales Rendón, destacada deportista antioqueña en la especialidad de triatlón, fue campeona suramericana en Medellín 2010, donde se le reconoció por ser la decima séptima deportista con el mayor número de medallas de la Selección Colombia en los Juegos de la Ode Sur. Campeona nacional 18 veces a lo largo de su carrera deportiva, a la que dijo adiós en 2013 para dedicarse a la triatlón recreativa. El gimnasta antioqueño Jorge Hugo Giraldo López ha sido el máximo exponente de la gimnasia de Antioquia. En 2010 se coronó campeón de los Juegos Suramericanos y representó a los deportistas al realizar el juramento del atleta en la ceremonia de apertura en Medellín 2010. Oscar Albeiro Figueroa Mosquera es uno de los deportistas con más logros en la historia deportiva de Colombia en la disciplina de pesas. Nacido en Zaragoza, es el primer pesista colombiano en ser campeón mundial juvenil y el único en ser medallista en un mundial juvenil y de mayores en 2001 y 2006 respectivamente. La carrera deportiva de Figueroa inició en el Valle del Cauca y ha obtenido triunfos en todas las categorías que ha participado. En los Panamericanos de Guadalajara en 2011 se colgó la medalla de oro en su categoría. Un año más adelante fue medalla de plata en los Olímpicos de Londres, convirtiéndose en decimotercer medallista olímpico en la historia de Colombia y el cuarto en ganar una medalla de plata y el único en lograr batir un récord olímpico. Aprendió a montar en bicicleta cuando tenía tres años. A la edad de cuatro tuvo que competir contra niños de cinco y seis años porque no existía una categoría adecuada para ella. Hablamos de Mariana Pajón, quien en las pistas internacionales se ganó el apelativo de la hormiga atómica por su manera tan particular de correr. Medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, primer galardón olímpico en su cuenta personal y segundo de oro de toda la historia olímpica colombiana. Mariana finaliza el año 2015 con una temporada internacional llena de éxitos, entre ellas la Copa Mundo de BMX. En diciembre de 2015 se coronó tricampeona Copa de Naciones en Francia. La afición que despertó Mariana Pajón y un grupo de campeones antioqueños en esta disciplina motivó la construcción de un escenario deportivo para la preparación y competencia de BMX. Esta pista será el escenario para el Mundial del 2016. Sin duda alguna, Mariana Pajón, Katerin Ibargüen, Carlos Mario Oquendo y Rigoberto Urán escriben la página presente de Triunfos en el Deporte de Antioquia y Colombia. En la categoría BMX también se destaca el joven antioqueño Carlos Mario Oquendo, quien también le regaló a Colombia su grito de gloria en Londres 2012 con la medalla de bronce. Su primer podio lo obtuvo a los 13 años en un campeonato mundial en Australia, donde fue segundo. Oquendo lleva 19 años de preparación y como deportista disciplinado afirmó cuando recibió su medalla en Londres. Todo valió la pena, las caídas y tanto tiempo entrenando. No es fácil llegar a la final y tengo que dar gracias a mi equipo. Su mentalidad ganadora y su seguridad se han convertido en las principales fortalezas de este joven de 25 años, quien ha sido campeón nacional, suramericano y ha mostrado gran tenacidad en las justas bolivarianas y mundiales. En Urrao nació una estrella para el ciclismo mundial. Los primeros pedalazos los dio al lado de su padre en las calles de este hermoso municipio del suroeste antioqueño. Ha enfrentado la adversidad y su temple y coraje lo han levantado y encumbrado en lo más alto del ciclismo mundial. Rigoberto puso a vibrar a Colombia cuando se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres en la prueba de ruta. Este todoterreno, alegre y gozador de la vida, ha sido subcampeón dos veces del Giro de Italia y al lado de Nairo Quintana encabezan la nueva generación del ciclismo colombiano. Otra de las grandes alegrías del deporte colombiano llegó desde apartado. Caterine Ibargüe, la atleta del salto triple, también hace saltar de alegría a Colombia entera con sus presentaciones alrededor del mundo. La gacela colombiana ostenta dos medallas de oro en campeonatos mundiales de atletismo, una de plata en los Juegos Olímpicos y para el 2015 es la campeona panamericana. Además, en los Juegos Suramericanos ha logrado cinco medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce. Su carisma y su talento contagian la alegría propia de Urabá por el mundo entero. Carolina Colorado ha sido una de las nadadoras históricas de Antioquia y protagonista de las cuatro versiones de los Juegos Nacionales en que ha representado al departamento. Dieciséis medallas de oro ha conquistado Carolina para el departamento, definitivamente la reina de las piletas. Plusmarquista suramericana y única nadadora colombiana con medallas de oro, plata y bronce en paradas mundiales. El tiro con arco es otra disciplina que crece y le brinda muchas satisfacciones al deporte antioqueño. En los vigésimos Juegos Nacionales aportó 40 medallas al tablero general, 14 de ellas de oro. Ana María Rendón ha sido una de las principales exponentes del tiro con arco, ganadora de medallas de oro, plata y bronce en Juegos Nacionales, Panamericanos y Suramericanos. Antioquia sigue liderando el deporte en Colombia. En 2015 el departamento ganó la vigésima edición de los Juegos Nacionales, realizados en Chocó, Tolima y Valle del Cauca. El ciclismo, el patinaje, la arquería y la natación brindaron la mayoría de medallas a la delegación paisa, que se impuso con un total de 384 medallas, 130 de oro, 130 de plata y 124 de bronce, seguida por la delegación de Bogotá con tres medallas de oro menos. En este capítulo hemos destacado a 30 protagonistas, pero el aplauso va también para todos esos co-equiperos que permiten que ellos brillen. Medalla de oro también a los entrenadores y para las ligas deportivas, que se esfuerzan a pesar de sus limitaciones económicas, por seguir de puertas abiertas. Nuestros campeones son el mejor ejemplo para las nuevas generaciones. Los queremos ver siempre en el podio. ¡Suscríbete al canal!